¡Hola gente de internet! Yo soy Sofía y esto es The Biologist Apprentice y este video está lleno de spoilers. Y Wonder Woman, y antes de que empiece a hablar sobre esta película y sobre qué ciencia encontré detrás de ella, tengo un mensaje para Gal Gadot y Patty Jenkins. ¡Sí! Gracias, gracias, gracias. Este fin de semana pasado se estrenó Wonder Woman, película dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal, soy súper badazgadot. Y bueno, también sale Chris Pine, pero... Wonder Woman comienza en esta isla paradisíaca de las Amazonas, una tribu mítica de mujeres guerreras enviadas a la Tierra para proteger a los humanos de sus impulsos más bajos, o sea, de sus tarugadas, porque pues humanos somos, ¿verdad? En el timeline se supone que es la Primera Guerra Mundial y bueno, se supone que Gal Gadot, bueno, en este caso su personaje se llama Diana, que es Diana Prince, que es Wonder Woman, deja la seguridad de su hogar para ayudar a este espía americano llamado Steve Trevor, que es Chris Pine, a entregar un cuaderno o este diario alemán a la inteligencia británica. Este cuaderno fue robado a una químico alemán apodada Dr. Poison, que contiene la fórmula para un nuevo tipo de gas, el cual van a utilizar como arma, que se llama gas mostaza, que está hecho a base de hidrógeno en lugar del gas original, que está hecho a base de azufre. Químicamente hablando, esta fórmula no tiene mucho sentido, por haber visto en mis clases de toxicología algo de toxicidad y toxicología del gas mostaza, esto fue lo que realmente me llamó la atención y me puse a investigar un poco acerca de ella. Ya que el gas mostaza es un arma tan terrible y tan horrible y tan devastadora que no necesita que le eches nada más o que lo revuelvas con otra cosa para hacerlo más mortal. El hidrógeno únicamente lo haría como más flamable. El gas mostaza o mostaza sulfurada tiene un montón de moléculas de hidrógeno y ponerle más hidrógeno pues no reemplaza al azufre, porque al hidrógeno solo le gusta estar unido a otro átomo a la vez. A diferencia del azufre, el hidrógeno no tiene suficientes espacios como para hacer los enlaces. La estructura química del gas mostaza, como lo podemos ver en la siguiente imagen, el azufre de amarillo lo vemos en el centro conectado a dos alitas, las cuales contienen dos átomos de carbono en negro y cada uno ligado a dos átomos de hidrógeno en blanco. Los átomos de cloro en verde fijan la estructura entera en cada extremo. Básicamente este compuesto es muy reactivo debido al nitrógeno con su par de electrones no compartidos puede formar sales de aciridinio. Estas sales son especies fuertemente electrófilas que reaccionan con nitróferos formando un enlace covalente. En pocas palabras es muy reactivo con las hebras de ADN, lo que es particularmente perjudicial para la salud celular, es altamente mutagénico y cancerígeno. Y ni siquiera tienes que inhalarlo. Este gas es un vesicante, lo cual significa que daña la garganta, la nariz, así como la piel. Sus químicos destruyen el ADN y las células de las partes con las que entra en contacto, sobre todo las mucosas. Y de hecho el gas mostaza tiene varios efectos aparte de los que mencioné, pues tiene varios síntomas que es vómito, diarrea, mareos, e inclusive cuando entran en contacto con la piel salen unas ampollas pues bastante grandes y bastante horribles. Y como ataca pues las mucosas y las partes como gelatinosas del cuerpo, es muy probable que te puedas quedar ciego. Se encuentra en estado líquido, porque lo puedes encontrar en estado líquido sólido o gaseoso, y normalmente es líquido y es combinado con otras cosas. Tiene como un olor a mostaza o a ajo, por eso de ahí su nombre. Tiene como este color marrón. Contrariamente a su nombre, el gas mostaza en realidad no tiene mostaza, más bien se llama así como lo mencioné por su olor. Y tampoco realmente es un gas, más bien lo vamos a encontrar en estado líquido, que es más bien un líquido aceitoso, que puede pasar a través del cuero, la goma y la mayoría de los textiles. El woman en realidad no muestra los efectos reales del gas mostaza basado en hidrógeno, pero en cambio pues vemos esta escena que con una máscara de gas, que no es como realmente funciona el gas mostaza, rompiendo un vidrio, que pues tampoco puede hacer eso, y explotando un avión, pues o sea, Hollywood. Sin embargo, pues la película lo que sí te deja ver es lo que causa pues las secuelas y el horror de las armas químicas, que tristemente pues se siguen usando hoy en día, y dejando la ciencia y la química un poco de lado. Creo que es una película muy buena, me gustó bastante, o sea, si tienen chance de veras vayan y vayan a verla al cine. Pienso que el gargado te hace muy bien las cosas, y si es así como que te sientes toda inspirada, todas las escenas que son así como de peleas con las amazonas y esto, ha estado muy genial. Y buscando un poco más de información para este video, me encontré con una frase que me pareció bastante interesante, es una frase que la dijo Sally Wright, que fue una física de la NASA, y la frase dice así, las niñas necesitan ver modelos a seguir en las carreras que ellas escojan, así de esa manera pues ellas se pueden ver a sí mismas haciendo esos trabajos algún día, no puede ser lo que no puedes ver. Obviamente no estoy diciendo que vayan a ver la mujer maravilla, y digan ¡ay, yo quiero ser la mujer maravilla cuando sea grande! No, más bien me refiero que la representación en el cine, en las series de televisión, en los libros, es muy importante, porque los niños es de lo que viven, es lo que hacen, los niños tienen esta ilusión, entonces si ellos ven a alguien haciendo las cosas, obviamente se van a motivar para hacerlo. Y antes de que se me olvide, ahora sí voy a mandar saludos, les mando un saludo a Eduardo Gargueta y a su amiga Fridali, que siempre ven mis videos, y a Maneletras, muchísimas gracias. También les mando saludos a Argentina, Costa Rica, Colombia, y a todos los países de América Latina que me siguen, así como Australia, Canadá y Estados Unidos. Y por cierto, también los invito a que chequen mi otro canal, acabo de lanzar la semana pasada, creo, un canal nuevo. Este canal es como una sección de The Violet's Apprentice, pero este canal se llama Sofía Biologista, la única diferencia con este es que va a ser un poquito más relajado, y es en inglés, entonces si quieren practicar su inglés, o si quieren ver más temas y más información todavía de lo que ofrezco en este canal, pueden ir a suscribirse a este otro, que les voy a dejar el link en alguna parte de la pantalla o abajo en la descripción, para que vayan y lo chequen. Y ahora sí, eso es todo lo que tengo que decir, no se los olvide de visitar The Violet's Apprentice, seguirme en mis diferentes redes sociales y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye.